Laudes, oración de la mañana, tiempo ordinario, la transfiguración del Señor. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Supremo Rey de la gloria. Himno Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, sí, mi historia, pero de ti en tu gloria traspasado. Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Mas no a mí solo, purifica también a todos los hijos de tu Padre que te rezan conmigo o te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron que les guiara a balbucir el Padre nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Si acaso no te saben, o te dudan, o te blasfeman, límpiales el rostro como a ti la Verónica. Descórreles las densas cataratas de tus ojos, que te vean, Señor, como te veo. Transfigúralos, Señor, transfigúralos. Que todos puedan, en la misma nube que a ti te envuelve, despojarse del mal y revestirse de su figura vieja y en ti transfigurada, y a mí, con todos ellos, transfigúrame. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Hoy el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció en la montaña como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció en la montaña como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Hoy el Señor se transfiguró, y fue testimoniado por la voz del Padre. Se aparecieron radiantes Moisés y Elías, y hablaban con Jesús de su muerte que iba a consumar. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor Manantiales bendecida al Señor Mares y ríos bendecida al Señor Cetáceos y peces bendecida al Señor Aves del cielo bendecida al Señor Fieras y ganados bendecida al Señor Ensálzalo con himnos por los siglos Hijos de los hombres bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor bendecida al Señor Siervos del Señor bendecida al Señor Almas y espíritus justos bendecida al Señor Santos y humildes de corazón bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael bendecida al Señor Ensálzalo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensálzalo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Hoy el Señor se transfiguró y fue testimoniado por la voz del Padre Se aparecieron radiantes Moisés y Elías Y hablaban con Jesús de su muerte que iba a consumar La ley se dio por medio de Moisés y la profecía por medio de Elías Los cuales fueron vistos hablando con el Señor Resplandecientes en la montaña Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén La ley se dio por medio de Moisés Y la profecía por medio de Elías Los cuales fueron vistos hablando con el Señor Resplandecientes en la montaña El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo Y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén Que bajaba del cielo enviada por Dios La ciudad no necesita sol ni luna que le alumbre Porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero Lo coronaste de gloria y dignidad, Señor Aleluya, Aleluya Lo coronaste de gloria y dignidad, Señor Aleluya, Aleluya Le diste el mando sobre las obras de tus manos Aleluya, Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Lo coronaste de gloria y dignidad, Señor Aleluya, Aleluya Una voz desde la nube decía Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto Escuchadlo, Aleluya Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Una voz desde la nube decía Este es mi Hijo El Amado Mi predilecto Escuchadlo Aleluya Preces Dirijámonos confiados al Padre Que maravillosamente transfiguró a Jesucristo Nuestro Salvador en la montaña Delante de sus discípulos Y digámosle Tu luz Señor Nos haga ver la luz Padre Clementísimo Que transfiguraste a tu Hijo amado Y te manifestaste A ti mismo en la nube luminosa Haz que oigamos con fiel disposición La palabra de Cristo Oh Dios Oh Dios que nutriste De lo sabroso de tu casa A los discípulos elegidos Y les diste a beber Del torrente De tus delicias Otórganos que encontremos En el cuerpo de Cristo El manantial de nuestra vida Oh Dios Que hiciste que brillara la luz Del seno de la tiniebla Y has brillado en nuestros corazones Para que contemplemos tu gloria Refleja en Cristo Jesús Fomenta en nosotros El espíritu De contemplación De tu Hijo amado Oh Dios Que nos llamaste A una vida santa Por tu gracia Que ahora se ha manifestado Al aparecer Nuestro Salvador Jesucristo Saca a la luz Entre los hombres La vida inmortal Por medio del Evangelio Padre amantísimo Que nos has tenido Un amor tan grande Que nos llamamos Hijos de Dios Y los somos verdaderamente Concédenos que cuando Cristo Se manifieste Nos hagamos semejantes a Él Dirijámonos ahora Todos juntos Nuestra oración al Padre Y digámosle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Que en la gloriosa Transfiguración De tu unigénito Confirmaste los misterios De la fe Con el testimonio De los profetas Y prefiguraste Maravillosamente Nuestra perfecta adopción Como hijos tuyos Concédenos Te rogamos Que escuchando siempre La palabra de tu hijo El predilecto Seamos un día Coherederos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor De Dios Todopoderoso